Hola, estamos aquí en la Casa del Fútbol con los Hawks Mechanics presentando nuestro proyecto. Aquí estamos todos los Hawks Mechanics de la Casa del Fútbol y venimos de presentarles nuestro proyecto al Profe Rueda y a todos los técnicos de la selección. Estamos muy emocionados porque nos prestaron mucha atención y nos agradaron demasiado. Y estamos acá muy orgullosos a los Hawks Mechanics por tener esta hermosa oportunidad de poder compartir nuestro proyecto con los técnicos de la selección y el Profe Rueda. Aquí estamos reportando a los Hawks Mechanics desde la Casa del Fútbol y podemos tener un momento para el Profe Rueda y los técnicos de la selección en el año. A definir en dónde estamos los Hawks Mechanics. Estamos en la Casa del Fútbol y acabamos de salir de una conferencia con el Profe Rueda y los técnicos de la selección hondureña y les presentamos nuestro vocalito y les encantó mucho. Aquí estamos los Hawks Mechanics. Ahorita cuando nos firmaron las camisas los técnicos de la selección hondureña y también el Profe Rueda. ¡Ahorita cuando nos lo hicieron!